Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un delicioso curtido. Vamos a utilizar repollo, remolacha, zanahoria. Lo primero que vamos a hacer es cortar el repollo. Vamos a cortar zanahoria en cuadritos. Luego vamos a cortar una cebolla. Cuando ya tenemos todo cortado, lo vamos a poner en un traste y le vamos a poner agua caliente. Ya lo tenemos ahí escurrido. Vamos a picar las dos remolachas y se las vamos a agregar al curtido. Las vamos a picar también en cuadritos. Si les gustan mis videos, los invito a que se suscriban y que me regalen un like. Ahí ya le ponemos la remolacha al curtido, la vamos a revolver y le vamos a poner sal, le vamos a poner tomillo. Laurel, yo solo le puse dos hojitas pero es al gusto, le pueden poner lo que quieran. Le vamos a poner el vinagre, ahí lo ya tenemos listo. Yo lo que hice fue prepararlo con unas deliciosas tostadas. Nos vemos en un próximo video. ¿Les gustaría que les dejara un saludo? Me pueden dejar un comentario desde donde me miran.